Si Dios es tan bueno, ¿por qué el mundo es tan malo? ¿Y por qué a gente buena le suceden también cosas malas? Estoy seguro que tú también te has hecho esa pregunta. La respuesta te la daremos hoy en Aprendamos con Gozo. Aprendamos con Gozo. El trimestre pasado estuvimos analizando el libro de Salmos, sus promesas, sus bendiciones, lo que experimentaron los salmistas, que también experimentamos nosotros. Pero este nuevo trimestre, por lo tanto, en estos próximos tres meses, estaremos contestando una gran pregunta que la gente se hace, y es ¿por qué la lucha entre el bien y el mal? Nosotros le llamamos el gran conflicto, ¿verdad? Esa pelea entre el enemigo de las almas y el Dios Todopoderoso. Y cómo estamos nosotros involucrados en ese bochinche y en esa lucha que hay. Tengo el privilegio de compartir estos próximos tres meses de nuestro programa Aprendamos con Gozo con un amigo muy especial, el pastor Cristian Valerio de Jesús. Pastor, bienvenido a compartir conmigo en Aprendamos con Gozo. Gracias, pastor. Es un privilegio compartir con usted en este espacio maravilloso, y también con ustedes a través de las redes sociales, que sabemos que va a ser un estudio maravilloso, y tanto ustedes como nosotros vamos a aprender mucho de la palabra del Señor. Señores, miren qué bonito se oye, Cristian diciéndome usted. Gloria a Dios. Oiga, me sentí hasta un personaje grande, ¿verdad? El pastor Cristian Valerio, amada familia, es el pastor de la iglesia más grande hispana de la Conferencia Central de California. Es la iglesia de San José, así que usted puede buscar al pastor Cristian de Jesús en sus redes sociales y en las redes de la iglesia. Es una iglesia muy especial. Yo he estado contigo en la iglesia y los hermanos son súper chéveres allí. Pero no siga al pastor Cristian de Jesús en sus redes sociales. No lo siga, hasta que primero lo escuche. Porque muchas veces nosotros seguimos a personas que cuando nos damos cuenta, pues, tiran una clase de disparate en las redes. Así que vamos a ver si es verdad, si él se gana la oportunidad de poder que nosotros podamos seguirlo en sus redes sociales. Así que le vamos a compartir más adelante cuáles son las redes sociales del pastor. Pastor, vamos a ir directamente a la primera lección de esta serie, la tercera temporada de Aprendamos con Gozo. Decíamos en la introducción que la gente se hace esa pregunta, o sea, ¿por qué si Dios es tan bueno, el mundo tan malo? ¿Por qué a gente buena le suceden cosas malas? Y también el hecho de por qué, cómo puede Dios permitir, ¿verdad?, en su amor que exista tanta maldad? Y vamos a estar contestando eso en esta semana. Sí, y es curioso, es curioso porque normalmente la gente piensa y se detiene con la parte del mal. Es la pregunta que todos se hacen. El Salmo 103, el verso 1 y 2 dice, Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Pero también dice, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Entonces, hay dos cosas importantes allí. Bendice alma mía Jehová, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Correcto. Entonces, por ejemplo, te levantas temprano en la mañana, vas a ir a trabajar y te das cuenta que el carro tiene una llanta desinflada. ¿Cuál es la reacción normal que la gente...? Una patada esa llanta, mira. Porque ahora que yo que tengo una reunión, mira cómo me pasa esto. Eso es como normalmente la gente reacciona. Entonces, ¿por qué no tomamos la iniciativa de decir, bueno, tengo esta llanta vacía, pero gracias, Señor, que tengo las otras tres que están funcionando, que están llenas? A ver, entender, es decir, la gente se concentra solamente en el mal. Y al concentrarse en las cosas malas, pues no puede ver las cosas buenas que vienen de parte de Dios también. Porque la gente dice, bueno, ¿por qué Dios, si es bueno, permite las cosas malas? Bueno, pero Dios no solamente permite las cosas malas, permite las cosas buenas también, aún a los malos. Exacto. Y esa es la parte donde la gente normalmente no mira. Yo recuerdo que yo le decía a personas, yo cuando abro los ojos y veo que todavía estoy vivo, ahí ya yo abrí los ojos, estoy vivo, amanecí hoy, porque hay mucha gente que no amanece, ya inmediatamente yo le agradezco a Dios. Y después que abro los ojos, hago así, y miro para el lado, y veo que Menchi todavía está ahí. Entonces digo, Señor, doblemente, gracias, ¿verdad? Y luego que veo que yo puedo pararme de la cama, y que puedo caminar, y que puedo estirar mis brazos, es la forma de ser agradecido. El problema de nosotros es que pareciera ser que después que caímos en esta situación del pecado, que vamos a hablar de eso en breve, cómo fue que vino este bochinche y que nosotros somos parte de eso, después que caímos en eso, como que el ADN de nosotros está formateado solamente a ver las cosas negativas que nos pasan y no las cosas positivas. Definitivamente, Dios te da 30 años de salud y vida, y hoy te enfermas y quiere maldecir a Dios. Y Señor, ¿por qué? Entonces la pregunta es, ¿por qué no le agradeces al Señor por los 30 años que tú tuviste en salud? ¿Por qué no le agradeces al Señor por los 40 años que te dio con trabajo fijo? ¿Por qué no le agradeces al Señor siempre por las cosas positivas y las cosas buenas que pasan en tu vida? Porque si bien es cierto que el mal está en este mundo ya, que más adelante vamos a hablar de eso, pero también es cierto que el bien está, y lo bueno existe también. Entonces concentrémonos en lo bueno y no en lo malo. Me caí. Ay, Señor, me rompí un tobillo y me amargué la vida. Mira, siervo de Jesucristo, agradezcale al Señor que no se quedó inválido, que no lo llevaron al hospital, que no se partió un brazo, que no se dio un golpe en la cabeza, que no se rompió la cadera, una hemorragia interna o algo por el estilo. O sea, agradezca a Dios por las cosas positivas a pesar de las adversidades de la vida, a pesar de las cosas críticas que uno enfrenta normalmente. Si nosotros hacemos eso, yo creo que le vamos a dar menos prioridad al mal y a lo malo, y más prioridad a las cosas buenas que pasan con nosotros. Bueno, mira lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 y 8. Hubo una batalla en el cielo. Agárrate por ahí. O sea, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron contra Miguel. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y aquí viene, la cosa se complica más ahora. Porque sí, porque a gente buena le pasa cosas malas. Ok, muy bien. Eso lo podemos hasta entender. Pero ¿por qué pasan cosas malas en un lugar donde se supone que solamente pasen cosas buenas? Y hoy vamos a ver, apreciados amigos, cinco principios que tienen que aprender toda persona cuando estamos en momentos de guerra. Y estos cinco principios vamos a basarlos nosotros en este versículo de Apocalipsis, capítulo 12, donde habla de que hubo una guerra en el cielo. Cristian, el primer principio, o la primera lección que aprendemos nosotros para esta semana, y es que, ¿qué es identificar qué es lo que causa las guerras? Entonces, basado en eso, hablemos un poquito. ¿Cómo se mete una guerra en el lugar que es el creador, el originario, y el ejemplo a seguir donde debe haber paz, que es en el cielo? Bien, nosotros tenemos, de lo que podemos hablar es de lo revelado. De lo revelado es lo que tenemos mayormente en la palabra del Señor. Pablo dice que hay dos misterios. Misterio de la piedad, como Cristo, siendo Dios, se encarnó y se hizo hombre. Es un misterio. La gente, por más que quiera explicarlo, tiene simple y llanamente que aceptar que fue un milagro por el Espíritu Santo. Y el otro misterio es el misterio de la iniquidad. Como en un lugar santo, en un lugar donde todo era bueno, surgió el mal. Bueno, como es misterio, lo dejamos así. Y simple y llanamente nos aferramos a lo que dice el texto bíblico. Según lo que dice Ezequiel, capítulo 28, verso 16, dice, A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Está definiendo o está enseñando lo que pasó en el cielo, lo que pasó en el corazón de Satanás. Isaías 14 también hace alusión de eso. Satanás quería usurpar el lugar de Dios. Jesús quería más de lo que tenía. Y como no se le dio ese privilegio, pues entonces comenzó a rebelarse en contra de Dios y en contra de los principios del cielo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Satanás hizo eso? Porque tenía la libertad de hacerlo. Todos los seres creados, celestiales, terrenales, todos tenemos el libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene la libertad de elegir. Usted tiene la libertad de elegir lo bueno o lo malo. Lo malo no existía. Lo malo surgió en ese ser porque quiso más de lo que ya Dios le había dado. Bueno, detengámonos ahí un momentito. O sea, estamos aclarando que Dios no hizo al diablo. Correcto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Correcto. O sea, Dios hizo a un ángel que según el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, dice el texto bíblico, tú querubín, estoy leyendo el versículo 14, tú querubín, grande, protector, yo te puse. O sea, Dios está diciendo, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. O sea, después de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, entonces venía Lucifer. Correcto. O sea, que él no era cualquier persona entonces. No, no, no. Estamos hablando de alguien que estaba entre los meromero. Ahora, ¿por qué pareciera ser que esa misma libertad que Dios le dio a todas sus criaturas, lo notamos también que nos la dio a nosotros? Correcto. Y pareciera ser que nosotros también cometemos el mismo error que comete el enemigo de las almas. ¿Por qué a nosotros nos molesta tanto que progrese el otro? ¿Por qué a nosotros nos molesta tanto que el otro esté por encima de mí? Pareciera que hay algo en el ser humano de querer siempre más. Y yo aclaro, querer más no es malo. Porque cuando uno está arrancado, uno quisiera tener más dinero. Cuando uno vive en un ranchito que se está cayendo en pedazos, uno quisiera tener una mejor casa. Cuando uno está soltero, quisiera tener una mujer, ¿verdad? Quisiera tener más. Pero yo noto que ese deseo de Satanás de querer más fue el hecho no solamente de querer ser alguien más, sino de querer usurpar un lugar que ya a él no le correspondía. Y hay mucha gente hoy en día que quiere una posición en el trabajo, pero es denigrando a otra persona para poder conseguir esa posición. Que eso es un detalle interesante. Qué bueno que hace mención de eso. Porque no solamente surgió el deseo en él de querer más, sino que comenzó a buscar adeptos. Comenzó a conquistar a otros. Bueno, tú mencionaste, basado en eso, tú mencionaste una frase. Quiero que me explique un poquito sobre eso, porque me llamó la atención. Dice, basado en tus contrataciones. Correcto. ¿Cómo se traduce para nosotros, la gente común, verdad, esa frase contrataciones? La raíz de esa palabra en hebreo es rakal, que se utiliza también en el capítulo 22, verso 9, del mismo libro de Ezequiel. Dice, contrataciones en el verso 16, pero en el verso 9 dice, calumniadores hubo en ti. Y en Levítico, capítulo 19, verso 16, la misma raíz, rakal, dice, no andarás chismeando. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! 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 Satanás hizo fue comenzar a chismear en el cielo. Era un chismoso. O sea, que la forma, él no quiso, él no solamente quería ser él. Él quería ahora conseguir gente que se uniera a su movimiento. Pues normalmente eso es lo que la gente hace. Cuando uno no está contento con algo, uno trata no solamente de uno ir en contra de lo que uno no está de acuerdo, sino de buscar personas que se pongan de su bando, de su lado. Y por lo tanto, eso fue lo que él hizo allí. Comenzó a chismear. A nosotros casi los pastores no nos pasa eso. No, no, no. Que la gente que se pone de acuerdo en contra de uno, eso no pasa en esta tierra. No, no, no. A nosotros no. A nosotros no. Entonces, estamos hablando de que el enemigo no solamente quería él más, sino que quería conseguir personas que se unieran al movimiento de él, o sea, chismeando. Correcto. Entonces, estamos diciendo, queridos amigos, que una de las causas que está creando las guerras eclesiásticas, las guerras familiares, las guerras de ideales y filosofías, lo que está creando las guerras de género, lo que está creando las guerras espirituales y lo que está creando las guerras matrimoniales es el chisme y cuando uno quiere más y pasarle por encima a las personas y no darle el lugar que le corresponde. La Biblia, pueblo querido, no lo disfraza, tampoco le pasa pañito tibio. La Biblia le llama a esa persona chismoso, le llama a Satanás chismoso y a todo aquel que copie el mismo patrón de Lucifer en el cielo, pues también es un chismoso. Y de hecho, el chisme viene también como una rebelión, como parte de una rebelión por algo que yo no estoy de acuerdo, por algo que yo no quiero. Y entonces, no solamente lo tengo yo y lo peleo yo, sino que busco personas que peleen conmigo, que también se pongan de parte de mi bando, lo que pasó en Apocalipsis capítulo 12, verso 7, ¿no? Correcto. No solamente Satanás peleó, sino que la tercera parte de los ángeles se unieron con él. Pudo conquistar. Ahora viene, y eso es curioso, porque si tú buscas cuál es la definición de chisme, yo encontré la mejor de todas. A ver. Y eso pasó con Satanás y pasó con los que se aliaron con él. Y pasa con los que traen el chisme y pasa con el que los recibe. Correcto. ¿Cuál es la definición de chisme? El chismoso tiene un demonio en la lengua. Esa es la definición. Y el que lo escucha tiene dos demonios en los oídos. O sea, que si el chisme me viene, los ángeles pudieron decir, no, no, yo no me voy a meter en ese cuento. Usted quiere creer eso. Usted asúmase a las consecuencias, pero yo me mantengo del lado del Señor. Pero muchos de ellos, como confirma Apocalipsis capítulo 12, se unieron a Satanás para pelear entonces contra el reino de Dios ya establecido. Entonces, eso indica que es algo de decisión. Es decir, independientemente, el chisme te puede llegar, el chisme me puede llegar, el chisme te puede llegar a ti también. Pero es una opción mía, está en mi jurisdicción, está en mi poder aceptar el chisme y darle seguimiento o rechazarlo. Porque es algo de decisión. La tercera parte de los ángeles del cielo pudieron no aceptar el chisme de Satanás. Fue hablar mal de Dios, fue hablar en contra de Dios, fue hablar en contra de Dios, fue en contra del gobierno de Dios y los ángeles lo escucharon. Pero ellos podían tomar la decisión de no escuchar a Satanás o de no aceptar sus propuestas chismosas en contra de Dios y quedar firme ante los principios divinos. Pero ellos decidieron, decidieron irse de parte de Satanás. De modo que el chisme siempre va a llegar, pero guarda relación con decisión. Y de hecho, el conflicto está basado en decisión, porque es algo que tú debes decidir. Y cuando tú decides irte de parte del mal y desobedecer a Dios, entonces eso se convierte en una rebelión. Claro, entonces aquí viene el problema. El problema no solamente fue que él creó el ambiente para buscar más adeptos y todo eso es ir en contra de Dios. Pero hay una palabra que, cerrando esta primera lección de por qué vienen las guerras, ¿verdad? Cómo comienza todo, que es la que me llama la atención. Y es que quería usurpar el trono de Dios. Correcto. Entonces nosotros, familia, tenemos que tener cuidado. Una cosa es, yo no estar de acuerdo con algo, pero una cosa es yo quererle quitar la autoridad a Dios o quitarle lo que a Dios le pertenece o ocupar el lugar que Dios le pertenece. Y miramos eso en muchas cosas. O sea, yo miro gente que quiere tomar decisiones en nombre de Dios. Yo veo gente que quieren decidir, no, que esta persona es la que se puede bautizar en la iglesia y esta que no, cuando eso nunca Dios le dio esa autoridad a ninguna persona. Veo gente que quiere decidir, no, esto es lo que yo creo que es bueno para la iglesia. Entonces Dios no le dio esa autoridad a la iglesia. Dios ya le dejó plasmado a la iglesia lo que debe seguir. Y nosotros, como criaturas de Dios, deberíamos asumir el espacio que nos corresponde si no estaríamos uniéndonos al grupo de ángeles que se unió con Satanás. Dicho sea de paso, en primera de Samuel, en el capítulo 15, verso 23, dice que como el pecado de la adivinación es el pecado de rebelión. Y está hablando dentro del contexto de la rebelión de Saúl. ¿Y cómo fue que Saúl se rebeló en contra de Dios? Bueno, porque él quiso hacer su voluntad y no cumplir los principios de Dios. Dios le dio órdenes y le dijo, esto es lo que tiene que hacer. Pero él dijo, bueno, yo voy a interpretar la orden de Dios y voy a hacer esto y esto y esto y esto. Me voy a entender. Entonces, esa rebelión de Saúl, primer rey de Israel, en cuanto a la palabra de Dios, queriendo él hacer su voluntad, aunque Dios lo colocó allí como rey para que cumpliera los principios específicos que Dios le había establecido, él decidió seguir su propio rumbo. Él decidió tomar sus propias decisiones y eso, eso lo llevó a ser rechazado por Dios para que no esté más en el liderazgo, para que no esté más en el liderazgo. De la misma forma como Satanás, pueblo querido, fue expulsado del cielo y ya no quedó más en el liderazgo por rebelarse en contra de la autoridad del cielo, también en la tierra pasa lo mismo. Todos aquellos que ocupan un puesto, un puesto, que tienen una línea directa de parte del cielo, que deben cumplir la misión del cielo, que están cumpliendo su voluntad aquí en la tierra y no están cumpliendo los principios de Dios, pues Dios también lo puede remover sin ningún problema. Yo sé, y eso es lo que vemos nosotros, llegó un momento que ya no se pudo soportar esta situación y el Señor tuvo que decirle, mira, aquí no podemos seguir nosotros juntos, aquí no puede estar la luz y la tiniebla juntos y el cielo decide sacar a Satanás y a sus seguidores. Nosotros queremos animarle familia, que para que el Señor no nos saquen, mantengámonos mejor de parte del Señor y que el Señor sea nuestra bendición y que nosotros cada día asumamos y adoremos al Dios del cielo como nuestro Creador. Lo segundo que nosotros encontramos en tiempo de guerra, Cristian, tiene que ver con la segunda lección para esta semana y tiene que ver con decidir. Hablamos un poquito sobre eso. O sea, Lucifer quiere ahora tomar el lugar de Dios, quiero supar el trono de Dios. Sin embargo, el cielo tiene que decidir, los ángeles tienen que decidir y Satanás tiene que decidir. Correcto. Entonces, en el momento de guerra, yo tengo que decidir específicamente de qué lado del bando yo estoy. O sea, yo veo gente que quiere estar, dice, en mi país hay dos ríos. Y por eso es una frase muy popular en mi país que se llama, entre Lucas y Juan Mejías. ¿Cierto? Entonces, hay gente que quiere estar en el medio de los dos ríos. Hay gente que quiere estar con un pie fuera de la iglesia los días de la semana y con un pie adentro de la iglesia los fines de semana. Hay gente que quiere estar en paz con la mujer, pero apretándose con la otra. Entonces, usted tiene que, o sea, la vida está llena de decisiones. En todo momento de la vida tenemos que decidir. Tenemos que decidir si vamos a ser un buen empleado o vamos a ser un asalariado. Tenemos que decidir si vamos a ser un buen cristiano o no lo vamos a hacer. Tenemos que decidir si vamos a representar a Dios en nuestras redes sociales o no lo vamos a representar. Y cuando hablamos, cuando miramos el concepto de guerras, en todo el sentido de la palabra, esa palabra sale a relucir sola. Y la palabra es decidete. ¿Qué tuvo que hacer el cielo? ¿Qué decisión tuvo que tomar? ¿Y qué decisión tomaron los ángeles, tristemente, también? Bueno, allí en Apocalipsis capítulo 12, verso 7, el 7, el 8 y el 9, pues da los detalles específicos. Dios tuvo que sacar a Satanás. Esa fue la decisión final. Esa fue la decisión final, sacarlo del cielo y juntamente con él, los ángeles que simpatizaron con Satanás en ese momento específico. Y la decisión que tomó Dios es la decisión que caracteriza e identifica a todos los hijos de Dios, en la tierra también. Uno puede ver, por ejemplo, en el libro de Josué, en el capítulo 24, verso 15, Josué se está diciendo allí, cuando está viendo que el pueblo se está yendo en otra dirección. Él dice, escogeos vosotros hoy a quien van a servir. Si a los dioses de vuestros padres a quienes servían de aquel lado del río, o a los dioses de los amorros en cuya tierra habitan, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Hubo una decisión. Una decisión. Yo no voy a responder por tu familia. Exacto. Yo voy a responder por la mía. Correcto. Entonces, eso es importante que se mencione, porque a veces nosotros vivimos, hay una palabra que se utiliza mucho en redes sociales, la palabra es tendencia. Lo que está de tendencia. Antes de esa palabra de las redes sociales, la frase era lo que está de moda. De moda. Y la gente se lleva mucho de la moda. Y se le olvida que las modas también pasan. Sí. El que no pasa es Dios. Correcto. Entonces, a veces nosotros seguimos tendencias, y yo tengo que decidir, bueno, yo quiero criar a mis hijos de esta manera. Es una decisión que nosotros estamos tomando. Nosotros, por ejemplo, en casa tomamos la decisión, junto con Menchi, de que Menchi no iba a trabajar por paga, sino que iba a trabajar en la casa, ¿verdad? para poder criar a nuestras hijas, porque queríamos que nuestro ministerio, como iba yo a estar tanto tiempo fuera, que el enemigo o que la televisión no criara a las hijas de nosotros, sino que las criáramos nosotros bajo los parámetros de Dios. Fue una decisión que nosotros tomamos. Claro, asumimos consecuencias, porque eso significa que está entrando un solo sueldo a la casa. ¿Me entiendes? Eso significa que Menchi se graduó de su universidad y que ahora no va a poder ejercer. Pero fue una decisión que tomamos como familia, no fue impuesta. Aclaro, amigo, ¿verdad? Yo no le dije a Menchi, no, usted se queda en la casa, porque ya la gente me está mirando con malos ojos. No, no. Ella voluntariamente entendimos qué era lo que queríamos para nuestra familia y feliz del cielo. Pero son decisiones que uno tiene que tomar para poder lograr lo mejor en la familia de uno. Claro. El Señor tuvo que tomar la misma decisión. Digo, mira, yo no estoy aquí para estar peleando. O sea, ustedes creen en lo que Satanás dijo, porque mira lo que dijo Satanás. Satanás acusó a Dios de ser injusto. Satanás acusó a Dios como de ser dictador. Oh, aquí hay que hacer lo que te diste a la gana, porque tú me pusiste a mí de cuarto, entonces, ¿por qué yo no puedo ser el segundo o puedo ser el tercero? Esas son acusaciones fuertes. Sí, sí. Entonces, yo tengo todo corazón, yo no respeto al diablo de por sí, pero ahora lo respeto menos, pero el diablo es un fresco. Claro, claro. Porque esa acusación es dura. Sí, sí. Y definitivamente, cada decisión trae consecuencias, sean buenas o sean malas, pero toda decisión trae consecuencias. Las decisiones que ustedes tomaron como matrimonio, como padres, le trajo consecuencias maravillosas y positivas. Nosotros también hicimos algo parecido, mi esposa y yo, mucho tiempo antes de ser pastor, nosotros no habíamos programado de que yo iba a trabajar el trabajo más fuerte, el horario más fuerte, y ella solamente iba a trabajar un part-time cuando llegaran los niños. Por lo tanto, cuando yo salía a trabajar, ella se quedaba en casa, y cuando yo llegaba, ella salía y trabajaba unas cuatro horas. Pero nosotros decidimos criar a nuestros hijos bajo nuestra sombra. Nosotros sabíamos qué educación darles, cómo criarlos, cómo educarlos, y entonces eso fue una gran bendición porque ahora nuestros hijos, gracias al Señor, están en la universidad, dentro del sistema adventista, porque eso es otra decisión que hay que tomar. Si van a ir a otras universidades o a otras escuelas o a las escuelas del sistema de nuestra institución. Pero toda decisión trae consecuencias. Si las decisiones fueron malas, las consecuencias van a ser negativas, van a ser malas. Pero si las decisiones fueron buenas y positivas, entonces tendremos gozo y alegría. Y siempre, siempre los hijos de Dios van a estar en esa disyuntiva, van a estar en el centro, porque las ofertas de la izquierda van a venir, las ofertas de la derecha van a venir. Pero yo soy el que debo tomar la decisión correcta de acuerdo a los principios que nos rigen. Ahora, mira esto. Dios dice, bueno, hay que sacar a estos muchachos de aquí. Ahora, me llama la atención la reacción del cielo. O sea, la reacción del cielo fue, porque no hubiese sido la mía, porque yo estoy tratando de ponerme en el zapato de Dios un momentito. Si a mí me hacen eso, Valerio, ay, si a mí me hacen eso, Valerio. Agarra y le digo, mire, vuéleme la cabeza todito, sin fecuencia. Me lo eliminan a todito. Pero aquí hubo algo, que Satanás fue inteligente, aquí hubo algo que el enemigo sembró. ¿Qué fue lo que él sembró? Él dijo, Dios es un dictador. Dios quiere hacer, aquí hay que hacer lo que él diga. Eso fue lo que él sembró. Y si Dios le vuela la cabeza a Satanás, entonces le queda la duda a los ángeles diciendo, hey, aquí hay que pisar fin, ¿no? Porque aquí, si cualquier cosa, el Señor nos vuela la cabeza. Y fue una decisión que el cielo tomó que cambió el panorama del universo. Porque al no eliminar a Satanás de raíz, ¿verdad? Satanás, entonces, al salir, arrancó para acá. Sí, sí. Y de hecho, cuando uno lee el texto en Apocalipsis, Dios no lo mandó a la tierra. Dios lo sacó del cielo. Sí. Lo sacó del cielo. A la tierra llegó porque a alguien le abrió la puerta. A alguien lo... Cuando uno lee en el libro de San Mateo, dice Mateo que el lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles. No menciona seres humanos. Era lo que estaba determinado para Lucifer y los ángeles que se revelaron en el cielo en un tiempo específico. Pero de alguna forma el ser humano le abrió la puerta y lo salvó por un tiempo, ¿no? Pero eso muestra la misericordia de Dios. Eso muestra el amor de Dios. Te portaste mal, me desobedeciste, voy a cortarte la cabeza, voy a destruirte. No, Dios no actúa así. Eso presenta más bien la misericordia de Dios y no tanto la justicia, porque Dios pudo haberlo destruido allí mismo. Dios fue su creador. Y sembrar el terror ahí mismo. Correcto. Y que todos los demás aprendan la lección. Está reprendido, está destruido, los demás aprendan la lección. Pero el amor de Dios y la misericordia de Dios va más allá de lo que nosotros podemos esperar. Porque allí Dios le dio el privilegio a los ángeles que quedaron en el cielo de ver quién era el justo. Y le dio el privilegio también a Satanás y a todos sus ángeles, a todos los demonios que vinieron con él de revelar su verdadero carácter ante el universo. Y entonces, ese dilema es lo que hoy nosotros tenemos como el conflicto. Como el conflicto cósmico que se desató en el cielo y ahora tiene lugar aquí en la tierra. Donde tú eres parte, yo soy parte, todos nosotros somos parte de ese conflicto específico aquí en la tierra. Sí, y por eso es que notamos nosotros que Dios puso una característica interesante en cada una de sus criaturas. Y la característica que puso fue le dio la capacidad de pensar, le dio la capacidad de razonar y le dio la capacidad de elegir. Y entonces aquí, los ángeles del cielo, los que quedaron allá, aún los que se fueron, razonaron, ¿verdad? Porque era parte de su capacidad, pensaron en lo que hicieron y al final de cuentas decidieron. Nosotros, amada familia, también Dios como criaturas y Dios como creador de nosotros nos dio también la misma capacidad, la capacidad de razonar, la capacidad de pensar, pero también nos dio la capacidad de elegir. Ojalá que hoy tú y yo podamos elegir correctamente al Dios de la salvación. Amén. Y la tercera situación que encontramos nosotros cuando hablamos de guerra, Cristian, es lo que tiene que ver con que en una guerra, ¿verdad? De los principios, hablando de guerra, en una guerra todo sufre. Yo te digo de corazón, viendo el Dios cariñoso que tenemos nosotros, a Dios le dolió esa rebelión en el cielo. Dios lo sufrió. Yo recuerdo que una madre estaba en un juicio con el hijo y el fiscal dijo todo lo que ese muchacho hacía y la verdad que era malo, Cristian. Tengo que reconocerte que el muchacho ese parece que era discípulo de Satanás. Era malo. Y ya antes que el juez dictara sentencia, la mamá le dice, señor juez, mire, por favor, tenga misericordia con mi hijo. Entonces el juez se molesta porque el juez dice, pero ¿cómo usted quiere que yo tenga misericordia con ese muchacho? ¿Usted no está escuchando todo lo que está diciendo ese muchacho? Ese muchacho ha hecho esto, 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 esto y esto. Y la señora dice, si todo eso que usted está diciendo es verdad, pero todavía sigue siendo mi hijo. Oye, qué cosa. Y yo me imagino que Dios, que creó a todos esos ángeles, que creó a Satanás, ¿verdad? A Lucifer, vamos a usar el término correcto, que creó a Lucifer, que luego se convirtió en Satanás, le dolió en su corazón ver un hijo suyo tomar esa decisión y él tener que tomar la decisión como Dios de sacar a una de sus criaturas y a cientos de sus criaturas del cielo. Y yo estoy seguro que hay algún padre o alguna madre que ha tenido que ver lo mismo. A veces hay padres, yo he tenido casos que he tenido que ver así de padres que han sacado a sus hijos de la casa porque son una situación. Nosotros fuimos pastores en un lugar donde la señora un día llega a la casa y ella vivía a dos casas de nosotros y ella llega a nuestra casa y nos dice, pastor, usted podría guardarme estas cosas aquí. Y nos trajo cubiertos en plata, nos trajo el juego de cama que ella tenía, nuevos. Le digo, doña, pero, ¿por qué usted quiere que le guardemos así? Mire, pastor, guárdemelo aquí porque es que mi hijo usa droga y cuando él anda buscando dinero para drogarse, él coge las cosas de la casa y las vende. Entonces, tuvo ella finalmente que sacarlo de la casa, Cristian. Yo me imagino el dolor, yo recuerdo ese día cuando ella lo sacó de la casa, ¿verdad? Cómo ella fue llorando a mi casa. Yo veo eso de cómo el planeta quedó afectado, de cómo el cielo sufrió ese dolor y cómo la tierra también ahora está sufriendo esa triste decisión que ese grupo tomó en este conflicto cósmico. Lamentablemente, porque no solamente se quedó en el cielo. Ese fue lo peor. El conflicto no se quedó allá, sino que se trasladó aquí a la tierra. Y entonces, Lucifer encontró, ya Satanás, ya revelado en contra de Dios, encontró simpatizantes también aquí en la tierra. Encontró personas y de hecho, yo podría claro, uno no lo lee en la Biblia de forma así palpable, pero, porque el mal no existía en el cielo. Pero, de alguna forma, Satanás sabía o Lucifer sabía en ese momento preciso que lo que estaba haciendo no estaba bien, estaba incorrecto. Es decir, a sabienda, aún lo hizo. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, su entrada en el jardín del Edén para tratar de engañar a la humanidad también, pues, me llama la atención de que Dios cuando plantó el huerto en Edén en Génesis capítulo 2 verso 15, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén y puso al hombre allí para que lo labrase y lo guardase. Exacto. Esa expresión guardar, guardar o guardase, chamar en hebreo, guarda relación, valga el énfasis, con cosas malas que no entren. Eso da a entender que Adán y Eva conocían del chisme que se desaconecía. Exacto. Sabían. Notaban de que a la intemperie. Correcto, correcto. O sea, déjeme hablarle un poquito a usted, directamente. no crea que, es decir, usted sabe lo bueno y lo malo. Usted no necesita ni siquiera leer la Biblia para saber lo que está bueno y lo que está mal. Porque ya, por ende, lo tenemos en el ADN. Si no, usted no hiciera todas las cosas que hace mal oculto, escondida. Usted sabe que está mala y posiblemente usted nunca ha leído la Biblia en su vida. Pero ya eso está allí. Dios colocó eso en nuestros corazones. Adán y Eva sabían de eso y a pesar de eso, es decir, por el verbo chamar de cuidar de algo malo que pudiese venir que se utiliza también en el mismo libro de Génesis en el capítulo 4 y en Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, chamar, chamar your heart. Guarda tu corazón. Exacto. Sí, sí, sí. Se me fue el inglés y el hebreo. Lo que pasa es que me olvidé cara de gringo. Gloria a Dios. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Entonces, guarda tu corazón. Claro, el proverbista no está diciendo que guardes tu corazón de cosas buenas, sino de cosas malas, de cosas malas. Entonces, Adán y Eva debían guardar el jardín del Edén, de que no entrar el mal dentro del jardín y en sus corazones. Entonces, aquí es que viene el problema. El problema es que Satanás viene al jardín y crea el mismo chisme. Sí. O sea, él viene diciendo, no, con que Dios te dijo a ti que no morirás. O sea, Dios en ningún momento dijo eso. No. ¿Me entiendes? Entonces, ya él viene creando un reemplazo para la palabra de Dios. Y aquí, familia, aquí si yo estoy preocupado. Cuando usted comienza a vivir basado en lo que dice un predicador y no en lo que dice Dios, basado en lo que dice un pastor y no en lo que dice Dios, basado en lo que dice un sacerdote y no en lo que dice Dios, basado en lo que dice un amigo y no en lo que dice Dios, basado en lo que dice una persona que recibió una iluminación cuando estaba haciendo yoga y no en lo que dice Dios, entonces estamos haciendo lo mismo que Satanás. Estamos sustituyendo lo que el Señor ya dejó claro. O sea, cuando Dios dice, no cometerás adulterio, no dice, tú tienes luz verde para cometer adulterio si la doña tuya te cierra el centro de entretenimiento. No dice, tú tienes autoridad para caer en adulterio si la mujer tuya no te cocina bien o si pelea demasiado. No dice eso. Dice, mira, aunque ella pelee, aunque haga todo lo que tenga que hacer, usted no puede cometer. O si ya se le pasó el tiempo. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es que viene el problema de nosotros. Entonces, Eva y Adán no solamente le abrieron la puerta al pecado, le abrieron la puerta a las enfermedades, le abrieron la puerta a la angustia y le abrieron la puerta tristemente a lo que hoy sufrimos la mayoría de nosotros que es la muerte. Y dicho sea de paso, quien hace la diferencia de lo que es bueno y lo que es malo o quien determina qué es lo bueno y qué es lo malo es Dios. Porque Satanás le dijo, no, ustedes pueden comer y serán como Dios. Y serán abiertos vuestros ojos. Y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Pero cuando uno lee el relato de Génesis, Adán y Eva conocían el bien y el mal. Dios le dijo, de todo árbol del huerto podéis comer. Eso es bueno. Sí. Pero de este no coman porque el día que de él comieran ciertamente van a morir. Eso es malo. Eso es malo. Entonces, sabían lo bueno y lo malo. Ya Dios había definido qué era lo bueno y qué era lo malo. Cuando uno lee el texto bíblico de las características del árbol del conocimiento del bien y del mal y del árbol de la vida tienen las mismas características. Los dos están en el medio del huerto, los dos surgen de la tierra, los dos dan frutos deliciosos para comer. ¿Cuál es la única diferencia? Que Dios dijo, no, este es malo y este es bueno. Ya. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros? Pero lo determinó Dios, no Satanás. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros? Que nosotros, en realidad, en realidad, sí llegamos a ser como Dios, como Satanás dijo. Pero tratando de determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque ahora el hombre que determina y dice, no, esto es bueno, no, esto es malo. Aunque Dios dice, es malo, el hombre dice, no es bueno, y porque él dice que es bueno, entonces es bueno. Como dice Pablo, ¿no? Que en estos tiempos los hombres amadores de sí mismos llamarán a lo bueno o malo y a lo malo bueno. Y es lo que estamos viviendo hoy día. Por lo tanto, Dios es el que hace la diferencia. Dios es el que, el que determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Y cuando en el capítulo tres, el verso veintidós, Dios dice, el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Y tomaron la iniciativa de sacarlo. Pero el verbo hayá, allí en hebreo, que es un cal perfecto, tercera persona, masculino singular, se utiliza en el capítulo tres, verso uno. En el capítulo tres, verso uno dice, y la serpiente era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había hecho en el huerto. Allí se traduce el verbo hayá, que es el mismo, la misma estructura, el mismo verbo, en el mismo tiempo, cal perfecto, dice, la serpiente era astuta. Entonces, allí en Génesis tres veintidós, no podemos decir, y el hombre es como uno de nosotros, sino que el hombre era como uno de nosotros. Era antes de caer en el pecado. Era. Pero después que está en el pecado, el hombre no puede ser como Dios. Es decir, Dios no guarda relación con el mal. Por lo tanto, yo no necesito estar en pecado para decir que yo soy igual a Dios. Vamos a entender. No, eran Adán y Eva igual a Dios porque conocían el bien y el mal. Dios le dijo, esto es malo, esto es bueno. Lo único que debían hacer ellos era confiar en la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Bueno, entonces, ahí quedamos claros, queridos amigos, que quien define lo bueno y lo malo no es la sociedad. Quien define lo bueno y lo malo no son los líderes políticos. Quien define lo bueno y lo malo ni siquiera es la iglesia. Quien define lo bueno y lo malo es solamente Dios. El pecado entró en el mundo pero le tengo una buena noticia. La receta contra la rebelión al pecado se llama Jesucristo y hoy tú puedes ser vacunado gratuitamente bajo la gracia del Dios Todopoderoso y elegir como a tu Dios a Cristo Jesús. Amén. Lo cuarto, Cristia, que encontramos nosotros cuando hablamos de batallas es que las batallas hay consecuencias. Normalmente muere gente, normalmente sufren personas, normalmente sufre gente inocente, ¿verdad? Y hay consecuencias en las batallas. La consecuencia de Adán y Eva fue bueno, ustedes tampoco pueden vivir aquí. Oye, ¿qué problema? Yo, bueno, no puedo decir nada porque cuando uno dice no, porque esa es sinvergüenza de Adán y si yo hubiese estado en el mismo sitio quizás hubiese convertido peor que Adán. Así que me voy a quedar callado. Pero Adán y Eva perdieron la gran bendición. La mayoría de la gente piensa que la consecuencia peor de Adán y Eva fue que lo sacaran de vuelto. Para mí, la peor consecuencia de Adán y Eva fue perder la conexión con Dios. Hermano, o sea, ellos se dan cuenta que están desnudos ahora. O sea, mira, mira, y aquí se confirma lo que estábamos diciendo hace un momento. Ellos eran como nosotros. O sea, ellos estaban revestidos con la gloria de Dios. Ellos brillaban con luz propia que el Dios del cielo había puesto en ellos. O sea, ellos realmente eran como Dios. ¿Me entiendes? Entonces, el enemigo viene y le dice una fuesta, no, que te tengo un 70% de descuento. Y el bendito descuento ese, mi hermano, nos ha causado tristeza, dolor, muerte, criminalidad, de todo. Y es interesante saber que el hombre reconoce eso. Y si tú estás de acuerdo conmigo, escríbelo ahí en el chat también porque yo estoy seguro que tú estás 100% de acuerdo con lo que voy a decir ahora. En el Génesis capítulo 3, verso 7, pecaron. Allí está el pecado y fueron abiertos los ojos de ellos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero, en ese mismo verso y en el verso 8 dice que cosieron delantales, hojas de higuera y se cubrieron. Y se cubrieron. Pero cuando escuchan la voz de Dios en el huerto, paseando, ellos vienen a su encuentro, verso 9 y verso 10, y dicen, escuchamos tu voz en el huerto y tuvimos miedo porque estábamos desnudos y nos escondimos. ¿Y cómo tú puedes estar desnudo con ropa? Porque en el 7 se vistieron, en el 7 tenían delantales, se habían cubierto. Pero en el 10 le dicen a Dios, no es que escuchamos tu voz en el huerto y estábamos desnudos y nos escondimos porque estábamos desnudos. Entonces, ¿es posible que tú estés desnudo con ropa? Hermano, mire, es que la higuera no cubre. Cuando tú has perdido, óyeme bien, cuando tú has perdido el caché, cuando tú has perdido la gloria de Dios, por más que usted se intente cubrirlo, no hay forma. O sea, yo le digo a la gente, cuando tú estás desconectado de Dios, es más, yo le digo a la gente, cuando tú tienes solamente información de Dios y no conexión con Dios, se nota. El que está informado dice Dios te bendiga, igual que el que está conectado. El que está informado dice feliz sábado, igual que el que está conectado. El que está informado dice que el Señor sea contigo, igual que el que está conectado dice lo mismo. Pero tú sientes que el sabor ya no es igual. Tú sientes que el brillito en los ojos ya no es igual porque el pecado ya forma parte de esa persona. Cuando tú eres espiritual, cuando tú estás conectado con Dios, tú ni siquiera tienes que decirlo porque se nota. Pero cuando tú estás desconectado, aunque usted se ponga hoja de higuera, la gente va a saber que usted está perdido en el mundo. Definitivamente, definitivamente. Y es interesante que la gloria de Dios cubría la pared desedénica como mencionó anteriormente. Y por lo tanto, a pesar de que estaban desudados, pero la gloria de Dios los cubría. Pero al estar en pecado, dice Romanos 3.23, fueron destituidos de la gloria de Dios por el pecado, por causa del pecado. Y la sentencia de Génesis 2.15.16 era que el día que ellos desobedecieran a Dios, el día que se rebelaran en contra de Dios, iban a morir. De modo que ellos se dieron cuenta que la ropita que tenían con colbatita y traje muy bonito como el que tenemos nosotros, no era suficiente para cubrirlo de la sentencia que ya Dios había dictaminado. Por lo tanto, ellos saben que aunque tienen la ropita que aparentan, la gloria no está con ellos. Y tienen miedo porque saben que la gloria que los protege no está con ellos. Y por eso se esconden. Entonces, uno ve también allí la misericordia de Dios porque ellos se escondieron porque pensaron que Dios iba a venir a cumplir su sentencia. Dios lo va a matar porque ese día iban a morir. Pero Dios no vino a matarlo. Dios vino a rescatarlo. Claro, lo que pasa es que, mira, mami, oye bien, bueno, ya lo voy a decir así que, bueno, Prieto y yo, mi hermano, nos pusimos de acuerdo porque entendíamos que era injusto que mami le diera los mulos de pollo a mi papá. Óyeme bien. y a mi hermano y a mí nos tocaban las patas de pollo y el que ha visto alguna vez un pollo sabe que en la pata de pollo no hay nada de carne. Son tres ganchitos así que ahí no hay nada. Hueso. Sí, nos tocaban las patas del pollo y las alas del pollo, las alitas. Que a veces la gente, los comercios lo han hecho y qué famosa y eso, pero tú te puedes comer 60 alitas y tú tienes la misma hambre porque eso no tiene nada de carne. ¿Qué hicimos nosotros? Mientras veíamos a mami cocinando, uno la entretenía y el otro le robaba dos bolos de pollo. ¿Verdad? ¿Sabíamos nosotros que lo que estábamos haciendo era malo? Sí. Y por más que dijéramos Dios te bendiga y cantáramos en la iglesia, sabíamos que éramos unos ladrones de bolos de pollo. ¿Me entiendes? Entonces, hay que reconocer que el pecado trajo consecuencias para Adán y Eva y trae consecuencias para todo aquel que también come del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios ha puesto ese árbol en diferentes lugares en nuestra vida. Dios ha puesto un árbol de la ciencia del bien y del mal en nuestra casa. Como también ha puesto un árbol de la vida. Dios ha puesto un árbol de la ciencia del bien y del mal y de la vida en nuestra iglesia. Dios ha puesto un árbol así en nuestra vida financiera. O sea, nosotros tenemos esos dos árboles en todas las áreas de nuestra vida y tenemos que decidir cuál de los dos nosotros vamos a comer. De acuerdo al que comamos, estamos diciendo a quién estamos creyendo finalmente sus palabras. Y obedeciendo. Y obedeciendo. Y es algo que pasa internamente con nosotros también, de forma individual. Porque nosotros vamos a tratar de hacer una metáfora del árbol del conocimiento del bien y del mal y del árbol de la vida intrínsecamente. Pero nosotros debemos evaluar lo que vemos. Debemos escoger específicamente lo que escuchamos. Debemos evaluar lo que comemos, con quien compartimos, con quien andamos. Aún los sermones que escuchamos. Eso también, definitivamente. Todo lo que pueda causar una desviación del propósito ideal de Dios. Entonces, el mundo está lleno de decisiones. Y nosotros, en realidad, la vida nuestra está basada en decisiones. Y todo lo que tiene que ver con el conflicto cósmico está basado en decisión. Moisés se paró en el libro de Números, de Éxodo capítulo 32. Se paró ante la puerta. Ante el becerro. Ahí, ¿verdad? Sí. Y dijo, lo que estén de parte de Jehová, de este lado. De este lado. Y todo lo que estaban de parte de Jehová, pues vinieron. Lo que no, entonces, pues sufrieron las consecuencias. Pero es una vida de decisiones. De decisiones. Y van a haber muchos momentos, pueblo querido, en que nosotros vamos a tener que pararnos como Josué. Pararnos como Moisés. Pararnos como Elías. Pararnos como los grandes profetas de Jehová. Para llamar al pueblo de parte de quien van a estar. En las iglesias tenemos que tomar la iniciativa también de forma específica. Cada miembro individual debe tomar esa decisión. La batalla más fuerte. El conflicto más fuerte. Que el ser humano debe ganar. Es la propia batalla personal de uno. Claro. Esa es la gigantesca. Y finalmente, todos tenemos la opción de decidir. Ojalá que lo que tú decidas sea para honra y gloria del Dios Todopoderoso. Y para asumir las consecuencias positivas que puede traer esa linda decisión. Amén. Ok. Finalmente. Cuando hablamos de batallas y de guerras, también hay un ganador. Uno gana y otro pierde. Lamentablemente, ¿verdad? Pero hay un ganador y hay un perdedor. Así es. Encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando Adán y Eva dicen, bueno, mira, estamos vestidos de hoja de higuera y todas esas cosas. Dice que el Señor ahora entra a la muerte, no con Adán y Eva. Entra a la muerte con una oveja, ¿verdad? Que tiene que sacrificar el cielo como sustituto de Adán y Eva. Para entonces vestir a Adán y Eva con una ropa que le dure un poquito más. La razón de ese sacrificio fue para mostrarle que un día iba a venir Jesús como cordero, sin mancha, ¿verdad? Iba a morir por nosotros en la cruz del Carvario. Y me llama la atención lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 16. Que cuando Jesús viene, se pone en el zapato mío, como dice Juan capítulo 1, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, ese es el misterio de cómo es posible que el Señor dueño de todo venga a ponerse el zapato mío, a sufrir lo que yo sufro, a experimentar lo que yo experimenté, a pasar por las tentaciones que yo paso normalmente, a experimentar las pruebas y las burlas que uno recibe diariamente. Y el Señor hizo eso por nosotros. Pero dice Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice, viendo eso que Jesús hizo por mí, que fue lo que hizo, le mostró a Adán y a Eva en la muerte del Cordero, viendo eso, dice, dice el texto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, no es que ya tenemos, porque ya lo habíamos pedido, lo habíamos pedido, no, lo entregamos. Sí, lo entregamos. ¿Verdad? Para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro para nosotros. Amén. Eso, ahí está la promesa cumplida. Es decir, Dios en Génesis le está diciendo, no es la ropa tuya la que te salva, es la ropa que yo te voy a dar. La ropa que viene de Dios. Así que no te preocupe por mostrar la ropa tuya de afuera. Preocúpate por tener la ropa que Dios da, que esa es la que te protege de la gloria que consume al pecador, según 1 Tessalonicense, capítulo 2, verso 8, y capítulo 1, verso 8 también. Entonces, nosotros debemos procurar esa ropa. La ropa del Cordero es la que nos justifica, es la que nos garantiza a nosotros que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque ya Jesús hizo lo que nosotros debíamos hacer. Pagó por lo que nosotros debíamos pagar. Y en el momento preciso donde la copa de la ira de Dios iba a ser pagar a toda la humanidad, como dice Isaías 53, 1 al 5, allí específicamente dice el profeta que la copa de la ira de Dios fue absorbida por el mismo Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. De modo que ahora podemos recibir la bendición de Dios, ahora podemos acercarnos a Dios, ahora podemos pensar de que no nos vamos a quedar en el pecado por siempre, ya venció el pecado, venció la muerte, y ahora nos ha dado el privilegio a nosotros de poder restaurar nuestra vida que perdimos en el jardín del Edén. Muy bien, repasemos señores, cinco principios de la lección de esta semana que tienen que ver cuando estamos en tiempo de guerra. Número uno, mirar qué es lo que causa la guerra. Número dos, evaluar que nosotros en la guerra tenemos que decidir de qué bando queremos estar. Número tres, que en una guerra todos sufren, ¿verdad? Número cuatro, que hay consecuencias en la guerra. Y número cinco, que hay un ganador en la guerra. Mira lo que dice Elena White, basado en esto, en el conflicto de los siglos, en la página 555. Ella dice, al expulsar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Gloria a Dios por eso. Pero cuando el hombre pecó al ceder a los engaños del espíritu apóstata, Dios dio una evidencia de su amor al consentir en que su hijo unigénito muriese por la raza caída. El grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de muerte para Satanás. Mi madre. Impresionante. Bendito sea Dios. O sea que Dios está aquí y dice, ¿qué hago? ¿Mato a Dan y a Eva o mato a mi hijo? Wow. Tenía la opción para hacerlo. Tenía la opción. Tenía la opción para hacerlo. Ya el lago de fuego estaba destinado para lo que se revelaron en el cielo. Ya no había, no hay otra sentencia adicional para ellos. Pero ahora el pecado entró a los seres humanos, a quienes Dios creó, con un propósito especial. Y ahora Dios está aquí, ¿qué hago? ¿Los mato o mato a mi hijo? Y en el sacrificio del cordero, en Génesis 3, pues prefirió matar a su hijo, sacrificar a su hijo por amor a nosotros. Por eso familia, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 17, versículo 24, cuando Jesús gana esta victoria y le da esa ya, ese golpe mortal a Satanás, y Dios se convierte en el sumo sacerdote de nosotros y en el ganador en esa gran batalla, dice Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Amén. Por eso, amada familia, en esta hora queremos invitarte a que puedas hacer una tarea con nosotros esta semana. Y la tarea es que tú te sientes tranquilo y decidas de qué lado tú quieres estar. ¿Quieres estar del lado del ganador, que es Cristo Jesús, y asumir las consecuencias de estar del lado de Jesús? ¿O quieres estar del lado del perdedor y asumir las consecuencias nefastas, verdad, que el pecado trae a aquellos que siguen al enemigo de las almas? Yo quiero invitarte a que tú puedas poner allí en los comentarios, yo quiero estar del lado del ganador. Y si decides estar del lado, claro, tienes la opción de quedarte del otro lado, porque Dios le dio, como decíamos al principio, la capacidad de razonar, la capacidad de pensar y la capacidad de decidir. Tú puedes decidir, ojalá, es nuestro deseo y nuestra invitación que tú puedas decidir por el lado ganador que es Cristo Jesús. Si decides por el ganador, escribe allí en el chat, me voy del lado del ganador o me quedo del lado del ganador. Y ese ganador se llama Jehová de los ejércitos. Vamos a orar en este momento para pedirle al Dios del cielo que te dé la fuerza para quedarte de ese lado, para que te dé también la fuerza y voluntad para decidir por el lado ganador. Y que no importa si has estado en algún momento del lado del otro lado o del lado del perdedor, o le creíste en algún momento al enemigo de las almas, todavía estás a tiempo de estar de este lado para que cuando el Señor venga en gloria, Él pueda decir, ese que decidió quedarse conmigo, yo quiero que esté conmigo para siempre. Oramos, querido Dios y Padre amado, muchas gracias por tu bendición, por la oportunidad que nos das de poder usar nuestra capacidad para decidir quedarnos de tu lado. No queremos estar del lado de los fracasados, de los perdidos, de los pecadores, queremos estar del lado de los vencedores y del lado del ganador. Señor, ayúdanos Señor a querer más, pero a querer más a Jesús, a querer más de tu gracia, a querer más de tu misericordia, a querer más de tu perdón y a querer más de tu salvación. No queremos usurpar tu trono, queremos estar contigo allí cerca del trono. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amigos, gracias por compartir con nosotros hoy, para el Pastor Valero y para mí es un privilegio. Nos vemos la próxima semana. Si te gustó lo que dijo el Pastor, aquí sí, entonces síguelo en sus redes sociales que están saliendo ahí en pantalla. Nos vemos en la próxima. Gracias, Cristian, por estar conmigo hoy. Que el Señor te bendiga. Y nos vemos la próxima semana en otro episodio más. Y aprendamos con vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!